Bueno, María, vos tenés un hijo, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Un año y medio. ¿El papá? Hola. Hola. ¿Cómo estás? No, pero en la calle no me gusta. Bueno, el hogar pago 500 el polvo, 300 la pieza. No, es que yo no trabajo así. No. No, no, no. No se lo puedo salir. Bueno, así hacemos palud. Lo quiero, chicas, ¿eh? ¡Cardo! ¡Santiago, morro! Yo tengo un hijo, ¿te acordás? Ustedes nos dejaron en la calle. Necesito que nos banques unos días porque me desalojaron. ¿Acá? María va a quedarse con nosotros unos días. Sí, tres o cuatro días hasta que consiga un trabajo y nos alquilamos a él. ¿Vos prestás todos los servicios? Sí. Vale, papito, cójeme toda. Dale, papita. Sí, papito, soy un bombón, cojeme. ¡Dámenlo! ¡Dámenlo! ¿Vos tenés hijos? ¿Le pagás a una niñera o los cuida tu mujer? ¿Pagás el alquiler, no? Con tu trabajo. Bueno, imagínate, yo también.